Desde la implementación del régimen de excepción en el país, se han capturado a más de 55 mil supuestos pandilleros y existe mayor presencia de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en las calles, por lo que la población asegura sentirse más segura y avala esta estrategia del gobierno. Podría dar fe porque a lugares que no podía asistir, podía asistir sin ningún temor. Se ha visto la mejoría, así como la seguridad aquí, porque creo que nadie venía porque no era seguro. Hay bastante seguridad y todo, se ha notado bastante la seguridad que hay. La gente que anda en mal los pasos y les tiene que preocuparse y todo les perjudica, pero a uno no. Algunos salvadoreños consideran que dicha medida se mantenga. A otro gobierno nunca les importó que el pobre comiera o viviera tranquilo, ¿verdad? En cambio este sí. Yo más que todo me siento agradecida con este presidente. Bueno, ahora en día es que el que nada debe, nada teme, entonces por lo mismo no tenemos que ponernos así como asustados, ¿verdad? Por el mismo tema porque no tenemos nada que ver en eso. A solicitud del presidente Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la séptima prórroga que tendrá una duración de 30 días con el fin de continuar la guerra contra las pandillas y asegurar el bienestar de la población. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.